Bueno, los que nos van a sacar adelante, los que van a adornar la casa, los que van a hacer que el Señor se sienta bien en casa, lo que va a hacer que verdaderamente nuestro hogar, nuestra familia, salga adelante. Punto número uno, las mujeres necesitan un hombre. Un hombre, todos los varones, háganme así, todas las mujeres necesitan un hombre. ¿Qué dije mujeres? Necesitamos un hombre. Un papá. A ver, todas en coro, ¿qué necesitan mujeres? Un hombre, un hombre, un papá. La vez pasada, yo me acuerdo que la vez pasada yo les decía, no sé si en la universidad o una vez que vine, les daba el ejemplo de que un guante no es guante hasta que la mano entra en el guante. ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, a lo mejor no se acuerdan. Pero usted puede ver un guante y no es guante. Puede estar de piel, puede tener perlas preciosas incrustadas, puede ser de una marca muy prestigiosa, pero mientras la mano no entra en el guante, el guante no es guante. Entonces, la mano necesita entrar en el guante y entonces opera como guante. Los zapatos no son zapatos, mientras estén ahí en el clóset, esos no son zapatos, tienen figura de zapatos, pero no son zapatos. Hasta que los pies entran en el zapato, entonces son zapatos. ¿Por qué? Porque están cumpliendo la función y el propósito por el cual son. ¿Verdad que sí? Si, un hombre no es hombre hasta que el Espíritu Santo de Dios entra en él. Y una mujer no es mujer hasta que el Espíritu Santo de Dios entra en ella. Un hombre puede verse en el espejo y tener figura de hombre y decir, ¡Oh, qué bien estoy! Gracias papá, gracias mamá. La verdad es que conmigo sí te pasaste. Y no ser hombre. Una mujer puede verse en el espejo y tener una figura femenina y no ser mujer. Por eso hay muchas mujeres que no son mujeres. Y hay muchos hombres que no son hombres. ¿Por qué? Porque no están completados. El hombre y la mujer son hombres y son mujeres hasta que el Espíritu Santo de Dios entra en ellas, les ha completado y entonces fungen como tales. Y una mujer en casa necesita un hombre. Y un hombre en casa necesita una mujer. Denle el aplauso a las mujeres varones. Denle el aplauso a los hombres mujeres. Un auto no es auto hasta que el hombre entre en él. Porque no es el auto el que se manifiesta a sí mismo, sino el hombre que está dentro de él. Y muchas veces la gente dice, wow, qué bonito carro, cómo qué barbaridad. Bueno, pues el dueño del carro puede sentirse orgulloso del carro, pero no pasa nada mientras esté fuera del carro. Pero una vez que estás dentro del carro, entonces te sientes, ¿verdad?, que vas en el Ferrari. Vas en el carro, sientes en el Espíritu del carro. Hay una completez en la función, ¿ok? ¿Sabes? Una de las cosas que puede bendecir enormemente es que los hombres le preguntemos a Dios, Señor, ¿cómo yo puedo ser un hombre para mi esposa? Y una de las bendiciones enormes es que las mujeres le pregunten a Dios, Señor, ¿cómo puedo ser una mujer para mi esposa? ¿Ok? Un hombre, un hombre o una mujer no lo son, como ya lo dije, si el Espíritu de Dios no entra en ellos, y podrán tener apariencia, podrán tener muchas cosas, pero no lo son. ¿Qué es un hombre? Es aquel que cuando sale de su casa, el cielo, la tierra y el infierno, se dan por enterados de que Él está en la calle. Hace que la actividad de los ejércitos del Altísimo entren en acción. Ese es un hombre. ¿Cómo dije? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dice? Un hombre hace que el mundo El cielo, la tierra, la gente se den cuenta que Él está ahí. Cuando Él se mueve, el cielo se mueve. Cuando Él se activa, el poder de Dios se activa. Cuando Él ve a la gente, el amor de Dios se expresa. Cuando Él va al trabajo, la efectividad de Dios está ahí para producir. Cuando Él llega a casa, la familia se dio cuenta de que la gloria de Dios llegó a casa. ¡Hello! Ahora, ¿qué es una mujer? Exactamente lo mismo. Cuando la mujer sale a la calle, el cielo sale a la calle. Cuando la mujer va al trabajo, el amor y la gloria de Dios va al trabajo. Cuando la mujer llega a la casa, la gloria y el brillo de Dios llegó a la casa. ¡Aleluya! Esa es una mujer. Ahora, ¿qué necesita una mujer? ¡Un hombre! ¡Ah, bien pobres! ¿Qué necesita un hombre? ¡Una mujer! ¡Una mujer! Es cuando llegue, viene el cielo. Que cuando salga a la calle, el cielo vaya con ella. El brillo de Dios va con Él. La gloria de Dios va. Cuando Él llega a casa, el cielo llegó a casa. Pero cuando tú le dices, ¡Mi cielo ya llegaste! Imagínate, el cielo llega bien frustrado. Bien amargado, liqueando como hacíamos una noche. Imagínate qué es lo que va a llegar. Entonces, mis hermanos, algo maravilloso que transforma el hogar, que transforma la ciudad, que transforma las iglesias, es cuando el hombre sabe ser hombre y la mujer sabe ser mujer. ¿Cuántos quieren ser hombres? ¿Cuántos mujeres quieren ser mujeres? ¡Mujeres! ¡Dos cero! Sí, mis hermanos, porque en ese sentido no importa si son gorditos, si son flaquitos, si son altos, si son chapatitos, si son blancos, si son verditos, sino que tienen el rostro de Dios. ¡Mujeres! 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 Cuando un hombre protege a la mujer que tiene bajo su cuidado, ella no puede hacer nada para resistirlo. Y ya se deja creer. Hace poco escribí en Face. El amor es la base de la valentía. Nadie puede ser valiente sin amor. Nadie, repita conmigo, nadie puede ser valiente sin amor. O sea que nadie puede realmente defender su hogar, su familia, si no ama. Si hay un valor y un celo y un coraje por defender a la... Pero eres irresponsable, nunca le dices a tu esposa, te amo, eres esto, andas viendo por otros lados. Entonces, la valentía supuesta no viene como producto del amor. Sino simplemente es un machismo, es un ser humano, es una responsabilidad humana, pero no es la valentía producto del amor. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros somos hombres, las mujeres son felices. Y cuando las mujeres son felices, digo, son mujeres, los hombres somos felices. Amén, varones. Amén. Los hijos lo miran con confianza y saben que el padre que viene es fuerte como un roble y que nunca se dará por vencido. Porque un hombre de adera, un hombre que trae el cielo en su corazón, jamás se da por vencido. Nunca va para atrás. Siempre va hacia el frente. Siempre va buscando el propósito que Dios puso en su corazón. porque es un hombre conforme al corazón de Dios. Y los hijos lo respetan, los hijos lo admiran. Los hijos le dicen, papá, yo voy a ser como tú. Papá, yo quiero ser como tú. Es más, papá, yo voy a, ya estoy estudiando, me estoy formando porque yo te quiero invitar, yo quiero ser. Eres, eres admirado por tu hijo. Y las hijas dicen, mamá, yo quiero ser como tú. Yo cuando crees que quiero hacer las cosas que tú haces, yo quiero expresar el amor con el cual tú amas a papá. Yo voy a ser igual que tú. Amén.